Buenas tardes a los consejeros y consejeras que nos acompañan y vamos a comenzar la segunda reunión del pleno del día de hoy. Interpelación sobre convenio para la finalización de las obras de la variante de Camarillas, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz del Grupo Parlamentario Popular. El autor de la interpelación tiene derecho a desarrollarla durante diez minutos. Para ello tiene la palabra el señor Guillemón Álvarez. Buenas tardes, señora presidenta. Consejeros, en especial el consejero de Fomento, al cual me dirijo y al cual le dedico esta intervención, que es una intervención, digamos, de lo más tranquila y de lo más positivo que se puede decir en estos momentos, puesto que de lo que vamos a hablar es algo que no solo debemos estar orgullosos los miembros del Partido Popular, sino, estimo, que todos los grupos de esta Asamblea. Por cuanto, le vamos a pedir al consejero que concrete los términos en que se va a llevar a cabo la solución definitiva para un problema que tenemos desde el año 2003, como muy particular, que saben ustedes que hubo un tremendo accidente. Y a partir de ese caos, el gobierno en aquel entonces del Partido Popular estimó necesario reconducir las condiciones físicas y técnicas de la vía entre Chinchilla y Cartagena. Se redactó el proyecto, se empezó a funcionar. La disposición de, digamos, de fondos no es una cuestión fácil. La crisis entró en el año 2007, hizo por funda huella en el año 2010 y en el año 2010, cuando hubo que recortar, fundamentalmente en un Estado como el nuestro, donde todos los políticos tenemos como primera intención defender el Estado del bienestar, pues se ataca a las infraestructuras, como es normal y en eso estamos todos de acuerdo. Y fue una lástima porque ya digo que en el año 2010 se suspendió la contratación de unas obras que quedaban finalmente por valor escaso de 30 millones de euros y hasta el día de la fecha, donde posteriormente la verdad es que la situación económica no lo ha permitido. Y no lo ha permitido, pero sin embargo se nos ha parecido, como digo, probablemente la Virgen de la Fuensanta en forma de autoridad portuaria, porque la autoridad portuaria ha puesto a disposición del presidente del gobierno, Pedro Antonio Sánchez, un instrumento donde es un hallazgo, porque se ha buscado un recorrido que solo la autoridad portuaria del puerto podía encontrar, de tal manera que con el proyecto ya redactado por parte de ADIF, que es quien corresponde redactar el proyecto, pues los fondos necesarios, unos 30 millones, han sido recogidos y aportados por la autoridad portuaria de Cartagena en una operación que hay que valorar por la habilidad y por la astucia con que se ha planteado. Saben ustedes que hay, si no lo digo yo, está previsto el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, que es un fondo que se articula a través de, digamos, aportaciones que hacen todas las autoridades portuarias de España. El puerto de Cartagena, hay que decirlo claramente, es el puerto, digamos, en algún término, no diré en todos los términos, pero de alguna manera es el puerto más productivo en los últimos años y lleva la iniciativa en esto y ha entendido que la corrección, la mejora de la vía entre Madrid y Cartagena, en concreto, reparando y adecuando el tramo de Chinchilla, estamos hablando de la variante de Chinchilla, mejora la accesibilidad de mercancías de una manera rotunda. Por consiguiente, a 150 o 160 kilómetros puede parecer extraño, pero sí es cierto que el beneficio, lógicamente, es del puerto de Cartagena. Con esto se va a cortar el viaje a Madrid para todos, es decir, de Cartagena a Madrid probablemente se pueda hacer en poco más de tres horas. El paso de las mercancías de la región con destino al centro peninsular es evidente que experimenta una gran mejora. Y luego, además, esto ya es, como si dijéramos, el estrambote, el regalo, la conclusión adicional, que es el regrecimiento de la presa de Camarilla, que podremos aumentar unos ciento y pico, 150, bueno, más de 100 hectómetros cúbicos, lo cual no quiere decir que esta obra, como se ha dicho muchas veces, va a proporcionar los 100 hectómetros cúbicos. No, va a proporcionar el refugio el acoger los 100 hectómetros cúbicos. Pues eso es, la ley de julio, del 24 de julio, que regula el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, ha sido el instrumento, porque las autoridades portuarias pueden proponer la financiación directa de obras que son de su interés. Este es el caso. Y esto encaja en la finalidad del fondo. Entonces, la propuesta tiene que ser aprobada por el Comité de Distribución del Fondo de Compensación Interportuaria, presidido por el director general de puertos y con todos los presidentes de las autoridades portuarias. Está claro que la autoridad portuaria de Cartagena puso en su momento para el fondo una serie de obras para compensar las aportaciones que todos los puertos, que son obligatorias, y ha propuesto, entre otras cuestiones, la variante de Camarillas. En la reunión del pasado 29 de julio, se sentaron las bases del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria y se aprobaron las obras que se financiarían. Todo esto en concierto, como pueden ustedes suponer, con el Gobierno regional, que era el que realmente llevaba la iniciativa con ADIF, y siempre encontrando una respuesta por parte de ADIF importante. Se mejora la conectividad terrestre de los puertos de interés general, que difícilmente se podría acometer en la magnitud y plazo requerido por ADIF convencional. El puerto dice, si yo tengo que esperar que ADIF me resuelva el problema, pues entonces yo le pongo el dinero y así vamos. Pero además quiero destacar algo. En este plano de cosas, las autoridades portuarias de Algeciras, de Sagunto, de Bilbao, copiaron, de alguna manera copiaron esta idea, pero no tenían proyecto porque, sí, lo tengo que decir, en Valencia la construcción contribuye en la línea Sagunto-Zaragoza y en Bilbao la línea Miranda-Bilbao. Pero claro, nosotros teníamos una gran suerte, la autoridad portuaria, el Gobierno regional, los murcianos en definitiva, teníamos una gran suerte porque el proyecto está redactado desde hace cinco años. Por consiguiente, lo único que podría hacerse era disponer de dinero. Entonces, no sé, el convenio propone las anualidades propuestas que las dirá el consejero ahora en su momento y propone, en principio se proponían dos años, el 2016, el 2017, incluso el 2018, pero en las clausas del convenio probablemente, lo explicará a quien corresponda, se dice que no hace falta que se cumplan exactamente las anualidades, puesto que el dinero está disponible por parte de la autoridad portuaria, a la cual insisto que hay que felicitar al presidente y a su director, porque su contribución es muy decisiva para resolver una cuestión que tiene que ver mucho con la invalidez ferroviaria que tenemos desde hace casi 200 años, Murcia, donde no tenemos todavía electrificación en ninguna de las vías. Esto, ya digo, de Cartagena a Madrid probablemente en tres horas, eso puede ser un milagro. No hablo de soterramiento y no hablo de ave, pero esto es una realidad. Hoy día, desde Cartagena, desde la región a Albacete, se puede ir con tracción mecánica diésel, con gasoil, pero los elementos, las máquinas locomotoras pueden ser transformadas en un momento determinado y llevar tracción eléctrica. Son los trenes, regularmente se llaman trenes híbridos. Entonces, pues, solo me queda decir que probablemente esto no solo satisface, estoy seguro, a los miembros de mi grupo parlamentario, sino debe satisfacer también a los miembros de los demás grupos, pero lo que es más importante es que los beneficiados son directamente el millón y medio de ciudadanos de Murcia. Y en esto no creo que pueda haber un debate encontrado, porque las cosas, cuando se hacen bien, se hacen con buena voluntad y se recoge el éxito, no queda sino la felicitación de todos hacia la realización de este proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillemón. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el señor consejero. Señora presidenta, consejeros, señorías, buenas tardes a todos. Bien, por fin, camarillas, por fin el fin de la afrenta. En el año 2010, con la estructura finalizada, con los túneles construidos, licitado y adjudicado el proyecto para construir lo que se denomina la superestructura, es decir, la colocación de las vías, las catenarias y el balasto, las obras quedaron en suspenso por una decisión del Gobierno de España. Hoy, seis años después ya, podemos decir que las obras se van a reanudar con carácter inminente gracias al convenio que el pasado día 30 de noviembre en Madrid firmaron, por un lado, como entes ejecutor y financiador, a DIF y la autoridad portuaria de Cartagena a través de sus respectivos presidentes, y como avalistas y firmantes también de ese documento la ministra de Fomento del Gobierno de España, Ana Pasto, y el presidente de la región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Les puedo decir que, como pueden suponer, nada ha sido sencillo, nada ha sido fácil, pero lo cierto y verdad es que con empuje, con garra, con imaginación y con tesón se ha conseguido sacar adelante el que esta infraestructura se vaya a convertir ya, dentro de muy pronto, en una hermosa realidad para beneficio de todos los murcianos. Y todo ello ha sido posible gracias a que el Gobierno de la Nación dictó, puso operativo el conocido ya como Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, que permite a los puertos del país, como todos sabemos, el que por primera vez puedan hacer inversiones fuera de lo que es estrictamente su dominio público portuario, y las puedan hacer para mejorar las infraestructuras de comunicación que les dan acceso. En este caso, la Autoridad Portuaria de Cartagena considera vital, como toda la región, el corredor central con Madrid y con el resto de la península, de ahí que se haya podido arbitrar la fórmula para que 37 millones de euros de la Autoridad Portuaria de Cartagena, que a fin de cuentas son 37 millones de euros de puertos del Estado y del Gobierno de España, vayan a poner fin, insisto, pues a este desagradable incidente histórico que suponen nuestras comunicaciones ferroviarias camarillas. ¿Qué es lo que dice el convenio? Sencillamente que la Autoridad Portuaria de Cartagena, en principio, se compromete en tres anualidades, dos millones este año, doce el que viene, y veintidós en 2016 a poner los 36 millones de euros que faltan para culminar las obras, si bien se establece expresamente en el convenio que se podrán adelantar las anualidades, y la Autoridad Portuaria de Cartagena ya ha manifestado al Ministerio, a DIF, de que tiene la plena disponibilidad para incluso este mismo año poner todo el dinero encima de la mesa, al objeto, y esta es la realidad, el plan de obra que entre este año y el que viene puedan quedar culminados los trabajos. En este sentido, la intención ya comunicada a la empresa que debe continuar con las obras, dado que el contrato ha permanecido en suspenso estos seis últimos años, es levantar la suspensión y que la misma empresa que ganó el concurso ejecute las obras, de, como he dicho, la parte referente a la colocación de vías, balasto y catenarias, unos 26 millones y medio de euros. Y luego quedará pendiente, esta sí, que hay que licitar, la actuación final, que es la colocación de las medidas de seguridad en la vía, unos 9 millones y medio de euros, estamos hablando de la señalítica, iluminación, balizas, etc. Lo normal es que se licite este año para que se culmine igualmente el año que viene ya todo lo que es la infraestructura. En datos numéricos estamos hablando de que se va a cortar la distancia de 17 kilómetros con la capital de España, se va, por tanto, a aumentar de forma importante la velocidad y reduciendo los trayectos con Madrid en aproximadamente una horquilla entre 20 y 25 minutos, de lo que tardamos actualmente, se van a poder transportar cargas de hasta 22,5 toneladas por eje, se amplían las extracciones de trenes de Cieza y de Agramón para permitir que en sus andenes puedan caber convoyes de hasta 750 metros de longitud, que son los que estarán previstos que circulen por el corredor mediterráneo, por tanto, el corredor central se prepara ya también con esa misma dimensión. Además, se construye un puesto de adelantamiento en la misma variante de Camarillas y estacionamiento de trenes que permite el cruce de dos trenes simultáneos de esta longitud de 750 metros y, además, con capacidad de carga de 1.000 toneladas. Y, por último, y no menos importante, tratándose de la región de Murcia, se facilita, se faculta, se posibilita el recrecimiento de la presa del pantano de Camarillas, algo de lo que, sin duda, pues, mi querida compañera Adela Martínez Cachá, que tan magníficamente defiende la agricultura murciana, podrá hablar mucho más y mejor que yo cuando corresponda, pero que claramente de un pantano, creo que anda por los 30 a 35 hectómetros de capacidad, podrá llegar hasta los 180, según las primeras estimaciones, 150 hectómetros cúbicos más de capacidad para una cuenca que supera los 400 de déficit hídrico. Por tanto, creo que es un magnífico acuerdo, un acuerdo positivo en todos los sentidos, para la región de Murcia, para el millón y medio de murcianos, que después de seis años, repito, seis años parado a raíz de la decisión que tomó el Gobierno central en 2010, gracias a un Gobierno de la región de Murcia, a un presidente, y he sido yo testigo, que ha peleado con tesón el que esto fuera posible, pues el Gobierno de España ha sido sensible también a sus reivindicaciones y podemos ya mirar con mucho optimismo al futuro, porque se prevé para dentro de muy poco tiempo la reanudación de las obras. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Para la réplica tiene la palabra el señor Guillamón Álvarez. Sí, gracias, señora presidenta. Bueno, apenas de réplica nada. Simplemente solo aprovecho la oportunidad para desear suerte y acompañamiento a todas las gestiones que hace el Gobierno regional, a DIF y, sobre todo, también tengo que dar las gracias a la oportunidad que ha tenido la Autoridad Portuguesa de Cartagena de aportar el fondo suficiente para que podamos resolver de una vez por todas el problema que suponía la famosa variante de camarillas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guillamón. Y en el turno de dúplica tiene la palabra el señor consejero. Señora presidenta, gracias, señor Guillamón. Señorías, a modo de reflexión final, poco más decir de camarillas, pero creo verdaderamente que los tiempos están cambiando afortunadamente en lo que hacen las infraestructuras que la región necesita, que la región demanda y que estamos viendo como en estos últimos meses, en concreto desde que el presidente Sánchez está al frente de la región, pues se está acabando y me parafraseo a mí mismo con muchos cuentos de la lechera. Y es así. Camarillas, el AVE, la autovía, conocida también tristemente como del Bancal, la bahía de Pormán, son algunos de los ejemplos que estamos viendo como están quedándose ilusionados. De camarillas ya hemos hablado. Del AVE hay que poner en valor el acuerdo que el presidente Sánchez firmó con el Partido Ciudadanos el pasado mes de septiembre, que ha sido ya refrendado por el Consejo de Administración de Murcia a alta velocidad y también apoyado por el Partido Socialista en la ciudad de Murcia, de lo cual me alegro sinceramente. Me habría gustado más que lo apoyaran también a nivel regional. Pero, bueno, nos hemos quedado con el apoyo a nivel municipal y que garantiza, y estuvimos con la ministra prácticamente, bastantes de las personas que estamos hoy en la Cámara, hace un par de semanas, las catenarias, las vías, los alastos, está ya a la altura de alquerías, está entrando en la ciudad de Murcia y este mismo año tendremos AVE en la capital, garantizando además el acceso soterrado por los pasos a nivel de Senda de los Garres y de Santiago el Mayor, con las sucesivas fases en ese acuerdo histórico y único que se ha firmado en España en estos últimos años, que garantiza que en la ciudad de Murcia vaya a ver cómo las vías desaparecen de la superficie. Y ni Valencia, ni Alicante, ni Valladolid, ni Palencia, ni Zamora han visto cómo el AVE ha llegado, ha llegado a la superficie y ni una sola tiene un acuerdo de soterramiento como el que ha conseguido el presidente Pedro Antonio para la comunidad autónoma de Murcia. Y esto es una prueba de que las comunicaciones ferroviarias están mejorando, el siguiente objetivo se llama Cartagena, claramente, faltaría más. Y en ese empeño estamos ya trabajando para, una vez despejada la llegada a Murcia, para que las comunicaciones ferroviarias también la alta velocidad llegue a Cartagena y se facilite que su puerto tenga la mejor conectividad posible, por supuesto, con todo el arco mediterráneo, pero también con el centro, y para lo cual la variante de Camarillas es absolutamente fundamental. Y luego, pues como he dicho, otros asuntos que se van despejando, Pormán, como no, siempre hay una polémica con Pormán, la última la hemos visto hoy mismo en los medios de comunicación, que el que quedó segundo ha ganado el recurso y ahora va a ser el que hace las obras, que empiecen ya, que es lo importante y es lo que todos queremos. O la autovía del bancal ya ha aprobado por el Consejo de Gobierno el convenio remitido desde el Ministerio de Fomento y que también esperemos que vea la luz próximamente aprobada por el Consejo de Ministros. Se está mejorando, se está avanzando. Hay un Gobierno que trabaja, un presidente que lo lidera con aciertos. Y yo lo que me gustaría es que tuviéramos el apoyo de toda la cápara, me consta que el del Grupo Popular está siempre ahí, pero que con todas estas cuestiones que trabajáramos unidos, insisto, el acuerdo que firmamos con Ciudadanos en septiembre es buen ejemplo de que con altura de miras y con generosidad se pueden alcanzar pactos beneficiosos para todos los murcianos. Y a mí lo que me gustaría es que siguiéramos trabajando en esta senda en los próximos tiempos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero.